Soy el único que no entiende cómo hace esa curva a la pelota cuando le pegan Este joven se está refiriendo a un fenómeno físico muy interesante que surge cuando se golpea la pelota que hace que en vez de seguir una trayectoria recta, que lo que uno esperaría haga una curva tan curiosa como esta como el golpeo de Roberto Carlos ¿De dónde sale la fuerza que hace que la pelota se curve en vez de seguir una trayectoria recta? Esto es un fenómeno muy interesante de la física que se conoce como efecto Magnus y surge cuando la pelota se mueve en un fluido mientras rota Y para ver de dónde surge esta interesante fuerza veamos una comparación entre las situaciones en las que la pelota avanza sin girar y avanza girando Aquí tenemos una situación donde avanza pero la pelota no gira, está avanzando hacia la izquierda por lo que hay un movimiento relativo del aire hacia la derecha Pero en este caso como no gira hay una situación simétrica El aire pasa de manera igual por arriba que por abajo Algo muy diferente a lo que ocurre cuando la pelota no solo se traslada hacia la izquierda sino además gira en el sentido de las aguas de reloj En este caso las moléculas de la parte de arriba se ven empujadas por la superficie de la pelota que las arrastra Así que la pelota no solo se ven empujadas por la pelota